Ondean las banderas estremecidas por la brisa Que sopla en el atrio de mis entrañas Veo pasar las antorchas que iluminan a la vez Que dejan en sombras mis latidos Besos de madre No antorchas ni banderas Lo que añoro son los besos de mi madre No antorchas ni banderas Gracias por ver el video.